Consiente tu paladar con los productos de horchata sureña, hay de arroz, coco con stevia y avena con cacao. ¡Presivo el verga! Soy su amigo Cinexpermachaco y este es el resumen de la semana lunes. A tu tío le dicen el aferrado. Pues sí, Jesús Zambrano, líder del cadáver que en vida llevabas por nombre PRD, acudió al tribunal electoral para impugnar los resultados de la elección. Ya no para ganar algo, sino para no perder el registro. De cualquier manera, anunció que si no lo logra, harán un nuevo partido llamado PRD2 Arturito. No sé qué puta madre. ¡Marte! ¡Ay! Buena noticia para todo el mundo. No todo es guerra y enfrentamiento ante los ojos de todos. Dos líderes mundiales se reúnen para refrendar y expresar su acuerdo y amistad. El pedo es que se trata de Rusia y Corea del Norte a dicha. Ya según, es un pacto buena onda. Pero todos sabemos que los dos diablones eso están idiotísimas. En una de esas se arma la mata. ¡Son miércoles! Después de meses de calor y sequía, todo cambió con un solo nombre. ¡Alberto! La tormenta tropical, que por rato dijeron que era ciclón. Y hasta huracán. Y para huracán, je, je, je. El que está en el centro y ven de estruza bien bonita. Además, esta madre se comienza a enfilar en carrerada y envergaísima hacia la República Mexicana. Con montones de lluvia y vientos y destrucción los reportes. Primero anunciaban que pegaría en Tampico, por lo cual todos supimos que no pegaría, ¿verdad? En Tampico, porque es bien sabido que ahí los aliens lo desvían. Al final, las tiraron para Pánuco y nomás tocó tierra y se convirtió en depresión. ¡Ay Dios, mi padre y su... ¡Estamos contigo, Alberto! Si deseas hablar, ¿verdad? ¡Muy bien! La doctora de la democracia, la científica del voto y reina de las entrevistas pacíficas, Claudia Sheinbaum, anuncia seis de los integrantes de su futuro gabinete. ¡Nomás seis! Para que haya suspenso, ¿verdad? Entre los nombramientos, destaca que ya le dieron su huesón a Marcelo Ebrard, quien hace unos meses hasta se había peleado con la ex jefa de gobierno. Pero ahora de nuevo le mueve su colita y promete trabajar por ella y por el bien del país. Y en 2030, pues ya veremos, igualañonga. ¡Miernes! Se aloca a tu tía y le jalonea la greña al chofer femenino de un taxi de Los Blancos en Tabasco. Y es que a una usuaria de este maldecidísimo transporte no le gustó la tarifa que le tiró el taxímetro, por lo que arremetió contra la pobre señora chofer que apenas lograba meter el clutch. ¡Diablo! ¡Me la va a desgreñar! ¡Zapata! ¡Llega el día de volver a la mítica Copa América y la selección mexicana se dispone a enfrentar a la poderosísima Jamaica. Partido para ganar los 5-0. ¿Pero qué? ¡Gol de Jamaica! ¡Te odio Jimmy Gozano! ¡Fuera Jimmy! ¡Fuera Jimmy! ¡Ah, no fue gol! ¡Ok, pero de todos modos, pinche elección no serio para una! ¡Gol de Arteo Colazo! ¡Viva México! ¡Todos al deportista! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, mis huevos! ¡Y domingo! ¡Se produce un ataque ucraniano en Crimea a Rusia! ¡Culpa a los Estados Unidos de andarle prestando misiles a los otros extremados y promete! ¡Amenaza! ¡Anuncia que habrá respuesta! ¡Dios mío! ¡Soy su amigo de Cienes para Manchaco! ¡Ya nos vemos! ¡Diu! ¡Consiente tu paladar con los productos de horchata sureña! ¡Hay de arroz, coco con stevia y avena con cacao!